con nosotros Katy Amán que nos va a estar contando un poquito sobre todo este tema de los podcast, les vamos a dar ya la bienvenida a nuestra invitada el día de hoy. Katy, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Nos puedes escuchar? Sí, claro que sí les escucho, muy buenas noches, un gusto estar aquí con ustedes, Jessy, Roberto. Muchísimas gracias, bienvenida, te presento Luis Alvarado, también nos está contando hoy. Sí, 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 un gusto estar aquí, un placer y poder compartir un poquito del tema del podcasting que es algo que me apasiona un montón. Listo, muchísimas gracias. Coméntanos un poquito, Katia, ¿cómo es esto del podcast? ¿Qué les aconsejas a las personas que van a empezar en esto? Coméntanos un poquito. Bueno, a ver, el podcast es una nueva manera de comunicar, justamente producto del internet, de esta facilidad que todos tenemos ya de comunicar. Hay este nuevo canal que es el podcasting que es un formato, digamos, de audio que está en internet y que puede colocarse desde su página web o desde los diferentes podcasters que hay, este, Google Podcasts, Streamcasts, bueno, hay un montón ahora, ¿no? Y que es un mecanismo, yo más bien invito ahora que tanto emprendedores o pymes que nos están viendo puedan optar por este canal del podcasting para que puedan comunicar, tengan un canal propio de comunicación hacia su nicho de mercado. Efectivamente, súper bueno, esta de los podcasts para que puedan darse a conocer y ya que es una parte que no ha estado, no se hemos explotado durante estas épocas, ¿no? Es recién algo que recién se está queriendo explotar, ¿no? Todos es que hacen un podcast, me voy a lanzar al podcast, no es muy conocido, la verdad. Sí, en realidad es un nuevo formato, bueno, acá en Latinoamérica está un poco recién empezando, pero vamos, digamos, Estados Unidos, España es algo que ya está comenzando a tener muchísimo auge y es un mecanismo, de alguna manera es un canal, yo diría que muy accesible para que la gente pueda promocionar sus contenidos, darse a conocer. Digamos que el podcasting es una de las líneas de implementar inbound marketing, ¿a qué me refiero? Marketing de contenido en el cual yo no genero venta directamente, sino que doy a conocer contenido de alto valor alineado a las necesidades, contándole beneficios a mi nicho de mercado para que éste me perciba como un experto en el sector, como un referente en el sector. Entonces, es una estrategia de marketing a mediano y a largo plazo muy efectiva. Claro, yo, por ejemplo, me gusta muchísimo esta herramienta de los podcasts, sin embargo, es como que, como dice Katia, en Latinoamérica todavía es como que no se conoce mucho, sin embargo, esto ya viene llevando un poco de tiempo y a mí me parece espectacular, la verdad. Es como haciéndola la relación de los audiolibros, hay mucha información, ya demasiada información en las redes sociales que tú ves o están en videos o lo que sea, están en textos, pero tú no te das el tiempo para leer. Sin embargo, en los podcasts tú puedes estar lavando, arreglando la casa o estar yendo en el bus, te pones a escuchar una gran información de, yo qué sé, de tus influencers favoritos, de deportes, porque podcast ahora hay de una infinidad de temas, de cocina, de fútbol, de motivación, de trabajo. Yo justamente una vez, yo llegué a esto de los podcasts porque una de las de las bloggers que yo sigo se lanzó a este tema. Imagínate que era ella, era una diseñadora de modas e hizo una entrevista con una chica justamente consultora de marketing digital. Entonces, como eran temas de mi interés, desde ahí yo seguí a esta plataforma que yo en realidad la seguía desde Spotify y vi que que estaban en esto de los podcasts y inmediatamente me empezaron a recomendar más temas, más información y descubrí el mundo de los podcasts. Y ahora ya los dos, la estrategia está ahí, porque como dice Katia, el marketing de contenido ahora es lo primordial, porque la gente ya no quiere que te vendo, te vendo, te vendo, te vendo, sino más bien hacer una conexión con tu cliente. Exacto, mi querida Jessy, es lo opuesto a lo que antes se manejaba el tema de las ventas, era el outbound, es decir, te atacó con publicidad, pues, ¿qué teníamos antes? La televisión, la radio, y quiera o no, teníamos que escuchar los, y ese era el mecanismo, el canal que tenían las empresas para darse a conocer. Pero eso poco a poco a la gente ya no le gusta, de hecho, muchas personas, y no sé si les pasará a ustedes, niños, a los niños en casa, no les gusta ya mucho la televisión. Ellos, ¿dónde están? En sus smartphones, viendo contenido en YouTube, Netflix, el contenido on demand, es decir, contenido que ellos quieren escuchar en este momento, no en la programación habitual. Entonces, por eso, el formato del podcasting también es una propuesta a llegar también a las nuevas generaciones, millennials, centenials, y como tú bien dijiste, también tenemos una gran variedad de especializaciones, deportes, cocina, entretenimiento, y cada cual puede ir, e incluso finanzas, bueno, es que es un montón, entonces, dependiendo el gusto, el afín que uno tiene, de algún interés, pues, le cae bien escuchar a la hora que quiera contenido de interés, de calidad, para esa persona en particular. Sí, exacto. Esto es lo que las redes sociales aprecian. Yo me imagino que de igual manera los podcasts implican también un tiempo de formar un guión, una edición, y de igual manera una producción. ¿Cómo podemos hacer para, o sea, cómo serían los pasos para que las empresas y los emprendedores puedan agregar esta estrategia a sus ventas? Bueno, hay muchas formas. Así como una página web yo puedo conseguir gratuita y, pues, una página que me puede costar 3,000, 4,000 dólares, lo mismo diríamos en el podcasting, ¿no? Uno puede comenzar a grabarse desde el teléfono o desde el computador, como estamos ahorita, ¿no es cierto?, en un computador. Comienzo a grabarme, me doy de alta en alguno de estos podcast que me dan, por ejemplo, iVox, que es un referente en España. Me doy de alta ahí, de manera gratuita, y comienzo a subir mis audios ahí y digo, bueno, este es mi podcast. Y puedo mandar el audio con la frecuencia que yo quiera. Obviamente, como tú bien lo has dicho, se necesita una preparación también no solo de la parte técnica, sino el contenido. Si ya me voy a lanzar a hacer algo, pues debe ser un contenido, como antes lo decíamos, alineado a los intereses, a dónde quiero llegar, a dónde, con quién quiero, a quién quiero que me escuche, ¿no es cierto?, y en base a eso generar el contenido, con qué frecuencia, con qué duración, va a ser diario, semanal, quincenal, mensual. Esto hay que definirlo sumamente bien. Pues también se necesita, dependerá, ¿no?, temas de música, audios pequeños, sonido, como para dar vida al tema del podcasting, porque recordar que hablando de audio también lleva mucho a la imaginación. Hay mucha gente que puede contar incluso tipo historias, una intro con una música interesante. Bueno, es que es imaginación al poder. Entonces, es un mecanismo, como te digo, sí que se lo puede hacer, voy en Startup, que tú entras y utilizas la plataforma de otros para grabar tus audios, ¿no es cierto? Esto, por un lado, es una primera fase y cualquiera lo puede hacer, pero si ya quieres hacerlo de manera profesional, si es que esto es un podcast para una empresa, lo ideal sería trabajarlo y alojarlo en la propia página web, a través de un plugin que se puede instalar en WordPress, que es muy sencillo, y de igual manera, comienzas a subir los audios y, pues, tienes que hacer unas pequeñas configuraciones para que se configure el feed, que ese feed va a propagar, pues, a todos los que tú ya vayas configurando. En realidad, bueno, para aquellas personas que de pronto no son muy amantes de la parte tecnológica, esta parte sería un poco complicada, pero si quieren arrancar, probar, pues, hacer como lo que les decía al inicio de ir, me voy, me doy de alta en iVoox, bueno, en cualquiera, en SoundCloud, hay un montón, y donde ahí comienzo a grabar mis audios y comienzo a probar. Aquí esto también es muy en Startup, ¿no? Vamos a probar a ver si funciona, si me gusta, si tengo el interés. Recordar aquí, bueno, si bien es cierto, en América Latina no hay mucho impacto, pero lo interesante es que te escucha gente de muchos lados de Estados Unidos. Puedes proyectarte, si tu negocio es un servicio, es un infoproducto, te da la oportunidad de catapultar tus conocimientos o que la gente te perciba, como decía, experto en el sector, no solo en el lugar donde estás o si estábamos hablando de la radio anteriormente, pues, solo de la ciudad, ¿no? Sino que ya te escucha de manera internacional. Y esto es lo interesante del podcast. Efectivamente, así es. En cuestión, bueno, en lo que es en torno a la radio, es verdad, o sea, te llega un mundo entero y en cuestión de si son empresas también pueden expandirse, no sé, ya no es como que van a decir, ahora solo aquí, puedes, tu mismo país, puedes llegar todo tu país y de ahí puedes ir creciendo. Es algo sumamente maravilloso y súper bueno, súper bueno esto del podcast. Como dicen, no necesitan, efectivamente necesitan como que meterle mucha inversión si quieren empezar. Pueden hacerlo con aplicaciones totalmente gratis para que vayan paso a paso aprendiendo. ¿Y qué es lo esencial? O sea, ¿qué necesitarían más allá de un buen micrófono o con qué podrían grabarse para decir los primeros pasos que estén dando? E incluso ni siquiera, bueno, quien quiere invertir, pues bienvenido sea, ¿no? Pero puedes utilizar este los, lo que tengo yo aquí, en lo que viene en tu teléfono, normalmente le conectas a tu computador y ya está, comienzas a grabar. Obviamente que esté en un lugar donde no haya este mucho, mucha bulla, que donde no te interrumpan y se vea feo el tema del audio, tratándolo de hacerlo de manera muy profesional, pero es básicamente eso. O puedes arrancar con tu propio computador, con este, los audífonos, grabarte, hacer pruebas, incluso hay algunos lugares donde te consigues música gratuita para no oír, este, si no tienes justamente, quieres hacerlo muy bien en startup y no pagar licencias o después podrías ya emigrar en pedir a alguien que te haga pues la intro, la outro de un sonido muy característico, que esto también habla de marca, pues ya son los pasos que debería ir haciendo la gente para ir creciendo en este enfoque, ¿no? Pero es un mecanismo y eso es lo que quisiera proyectar y que quede la gente que vea que este es un nuevo canal de comunicación súper interesante y que está al alcance de todo, o sea alguien, un profesional, un freelancer, un grupo de gente que quiere proyectar algo o hasta empresas grandes y corporativas que ya están apostando en crear sus canales de podcasting para justamente tener un canal de comunicación directamente con su nicho de mercado. Katia, y justamente en este contexto yo tengo, tendría como que dos dudas, una que es la típica de todas las empresas, por un lado, y por otra también saber, por ejemplo, en este tema de los podcasts, o sea, es necesario que, por ejemplo, desde el Instagram, que es lo que yo he visto más, ¿no? Que te dicen vea mi plataforma y escucha el podcast, o vea Spotify, o vea Google Podcast. Se puede también como que pautar los podcasts desde las plataformas para que como que salgan primero, como que salgan en primeras recomendaciones, haciendo la relación como en Facebook o Instagram que se promocionan las publicaciones para que tengan un mayor alcance. ¿Se puede realizar de esta misma manera en las plataformas de audio, los podcast? Sí, es excelente pregunta, mi querida Jessy. A ver, hay varios mecanismos de promocionar el podcast, porque claro, si uno no hace este tipo de inversión también, el crecimiento orgánico podría ser lento dependiendo el tipo de nicho de mercado al cual yo esté enfocado, ¿no? Pero se puede hacer, de hecho, dentro de Spotify mismo ya se puede lanzar campañas pagadas dentro de la misma plataforma, que es un poco costoso todavía, pero hay la posibilidad donde tú digas, bueno, quiero promocionar mi podcast, mandar un audio pequeño contando a la gente de qué trata, hay todo un tema, ¿no? También puedes utilizar, apalancarte de Facebook, Facebook ha de hacer campañas en Facebook con intereses alineados a tu nicho de mercado, por ejemplo, vamos a aterrizar en algo, no sé, gente de amante a la costura creativa, ¿ya? Entonces, busco gente interesada dentro de Facebook en costura creativa y que adicional, como una intersección, tenga el gusto del podcasting. Entonces, hago esa unión dentro de Facebook y organizo un anuncio, una publicidad para que, pues, con algún tema que llame la atención, le llevo a escuchar el podcast, ¿sí? Entonces, yo en Facebook, por ejemplo, puedo segmentar de tal forma que solo lleguen los anuncios a las personas que están conectadas desde el móvil. Entonces, desde el móvil va a ser mucho más fácil que cuando le dé clic se le abra la aplicación, si estamos, por ejemplo, en iPhone, la del podcasting o del iTunes, o si estamos en Android, que se le abra de pronto Google Podcast o Spotify. Hay mecanismos de dar a conocer el tema, ¿no? Sí, y la otra pregunta que tenía que, que es básica para que en todas las empresas, cuando uno propone una estrategia nueva, ¿voy a vender con esto? O sea, esto, este, el canal del, este nuevo canal de comunicación, que es los podcast, ¿serían un apoyo a la estrategia de ventas o sería una estrategia directa de ventas? Qué buena pregunta. A ver, esto es súper clave. La gente piensa que porque lanza ciertos contenidos ya a la vuelta de la esquina va a comenzar a vender a full. Al inicio había comentado, aprovecho por la pregunta, ¿esto es una estrategia de inbound marketing? ¿Esto es una estrategia de mediano y largo alcance? ¿Qué quiere decir? Que yo me voy haciendo conocer con el paso del tiempo, cuando la gente me comienza a escuchar, me voy haciendo referente. Voy generando la confianza necesaria en ese nicho de mercado para que cuando piensen en un servicio o tengan la necesidad de un servicio que yo proveo, ¿a quién van a pensar? Con la gente que le transmitió confianza durante todo el tiempo. Si algún momento no lo necesitan, pero llegan con alguien y esa persona lo necesita, van a recomendar a, mira, yo siempre le escucho, a mí me pasa. Yo siempre le escucho a Katia, mira, ella es experta en marketing digital porque yo tengo mi podcast y lo saco todos los días. Entonces, ese tipo de generar confianza en un medio digital es lo que te permite el podcast, ¿ya? Es lo que hablábamos de que a la gente ya no le gusta vender o que le vendan, más bien dicho, incluso así la venta persecutiva, donde sí, mira, de hecho, aprovechas dentro del podcast, haces un contenido aportando, por ejemplo, volviendo a la costura creativa. Yo les voy a contar cómo hacer unos lindos bolsos para, qué sé yo, para las mujeres, las teenagers, y dentro de eso le digo, bueno, y de paso, te comento que si quieres más información, te invito a que te suscribas a mi membership site donde están los cursos en más detalle. Aprovecho, pero no voy a vender directamente, ¿sí me explico? Voy a generar, voy a dar un valor, voy a decir que la gente se entere cómo hacer, le ayudo a las personas, y esto va a ser a la larga que confíen en mí y después va a entrar a la venta. Esto viene, dependerá, muchas empresas dirán, si una empresa quiere vender ya, o sea, ¿sabes qué Katia? Tengo para invertir y necesito vender ya, la estrategia del podcasting no le va a funcionar, va a ser una estrategia que le va a rendir a futuro, hay personas que se pueden decir, ¿sabes qué? Sí, sí, voy a lanzar dos tipos, una, pues de pronto unas campañas agresivas en Facebook, en Google Ads, donde enseguida quiero conseguir la venta, que también eso tiene su embudo de ventas, también no es que ir a vender por vender, pero adicional de tener un canal de podcasting, hace que se proyecte la imagen, la confianza, a lo largo del tiempo de la empresa o del profesional que está lanzando el podcasting. Por eso, yo diría que es un, que te abre el terreno o te fertiliza el terreno para que después vayan fluyendo las ventas de manera natural. Listo, efectivamente, así que, esto necesitan paciencia, no es esto la apresurada que ya, no, es con paciencia, como todo, todo emprendimiento, literal, el podcast también es un emprendimiento que paso a paso tienen que irlo desarrollando, no, no es que la profesora, no, no se sientan las personas que están lanzando sus podcasts recién y dicen, voy un mes y no hago nada, tranquilo, paso a paso, como nos está indicando nuestra querida amiga Katia. Jessy. Adicional a esto, Katia, yo creo que ya para finalizar este tema, quisiera que nos cuentes, tú debes también tener tus podcasts favoritos y cuéntanos también, nos dices que tienes lanzas tus podcasts a diario, cuéntanos las plataformas también en donde lo haces, también queremos contarles a nuestros seguidores, a nuestros oyentes en este momento que Katia es consultora en marketing digital, quisiera que nos cuentes también cuáles son los servicios que tú ofreces y tus contactos, por favor. Muchísimas gracias, mi querida Jessy, pues bueno, yo escucho muchos podcasts, de hecho, es un, yo diría que un buen hábito, hay veces que uno tiene que hacer cosas operativas, no sé, barrer, lavar los platos o manejar, hacer ejercicio, cualquier cosa, ahí aprovecho yo para escuchar podcasts y me sigo entrenando, por ejemplo, yo tengo muchos podcasts de marketing digital en Estados Unidos, porque como les decía, ya es la mata de los podcasts, mucha gente que entrega mucho contenido y los escucho mientras estoy haciendo alguna actividad, que esto es súper importante. Temas, por ejemplo, de emprendimiento, hay un podcast muy bueno que es libros para emprendedores, que es súper bueno, que es de Luis Ramos, es un mexicano, este me encanta, por ejemplo, te da un resumen de libro completo, de libros valiosos, entonces, de pronto hay gente que no tiene tiempo para leer, pues ya puedes saber de qué trata porque te da los insights del libro, por ejemplo, este es uno de los podcasts que a mí me encanta. Y desde mi caso, comentarles que, claro, yo hago podcasting, yo hago todos los días, a la una de la tarde sale un episodio de entre 20 minutos a media hora de podcasting y esto, como les decía, es imaginación al poder para dar entrevistas, para dar contenido de valor, en fin, ayuda muchísimo. Y pues bueno, como tú bien decías, soy consultora de negocios y de marketing digital y cualquier cosa, si ustedes necesitan, pues, darse a conocer a través del podcasting u otras herramientas de marketing digital en sus negocios, pues estoy a las órdenes, no es más que me busquen dentro de mi sitio web, katiaaman.com y ahí me van a encontrar. Súper, así que ya sé, muchachos, antes me he olvidado, ahorita que topamos sobre el tema, ¿cuántos minutos, hasta cuánto es aconsejable el podcast? O sea, ¿cuánto tiempo de duración debe tener? O sea, que las personas dieran algo que 10 minutos, 3 minutos, ¿cuánto es aconsejable? Qué buena pregunta. Y sabes que esto me plantean siempre cuando justamente voy a asesorar por tema de podcast. Va a depender un poco de qué tratas, del tiempo que tiene la empresa o la persona. Mientras más contenido hagas, va a ser mejor, pero obviamente un contenido de calidad, no por hacer mucho vas a hacerlo mal. Entonces, esa pregunta regresa a la persona o al equipo de trabajo que quiere hacer. Bueno, ¿qué tiempo me voy a dedicar? ¿Puedo dedicarle a que sea diario? Bueno, lo hago diario. ¿Qué tipo de temas voy a hablar? ¿Cuál va a ser el enfoque? Hay personas que hay podcast hasta de un minuto. Es decir, puedes dar una pastilla súper rápida de un minuto. O puedes hacer entrevistas tan entretenidas que pueden irse tranquilamente 20, 30 minutos. Normalmente podría decirte que en el lapso del tiempo, desde mínimo un minuto hasta 30, 40, una hora. Hay podcast donde hablan de temas de análisis de películas, por ejemplo. Y ahí se van dos horas hablando de la película, ¿no? Haciendo un análisis, una crítica. Y la gente está ahí porque es divertido. Eso te decía, el tema de los sonidos, de generar un poco la imaginación, que es justamente el mecanismo del audio que te permite llevarle a la persona que está escuchando del otro lado que se imagine muchas cosas. Así que esto va a depender muchísimo del sector, de la empresa, al público al que le quieres llegar, pero por ahí están los tiempos. Súper chévere. Así que ya saben, muchachos, una vez más nos puede repetir las redes sociales donde le pueden encontrar, por favor. Bueno, pongan en Google Katia Aman, con K, K-A-T-I-A, Aman, y ahí me van a encontrar, ahí va a estar mi página web y las redes sociales. Es mucho más fácil que yo les diga una por una. Así que ahí, a las órdenes siempre, y pues realmente un placer estar aquí y compartir con ustedes este mundo apasionante del podcasting que se viene para quedarse. Listo, muchísimas gracias, estimada Katia. Un gusto habernos conocido. Así que ya saben, vayan ahí a las redes sociales, en Google, pongan Katia Aman y ya van a estar ahí con la mejor asesora en lo que es podcast y redes sociales. Muchísimas gracias, Katia. Gracias, Roberto, Jessy. Un fuerte abrazo. Un placer estar aquí con ustedes. Gracias.